¡Sí! 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 Es el hombre al mar o el mar o el que pina en el sube en grandeza, su figura y espalda radiante son insignia de los estudiantes. que se ponen al paro regado, que te inspira en el nombre de grandeza. Su figura y espada radiente son insignia de los estudiantes. Salve, templo, sagrado y querido, nuestra voz representa esperanza. Por lo que quieran tus nombres decimos, por sentar en nosotros tu manza. Genial que llevamos en mente, y tus huellas nos guían por siempre. Como orgullo al cantar repetimos, juventud al marista delante. Personal, a expresión.